La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó 44 contagios nuevos de COVID-19, entre ellos una persona que adquirió la enfermedad en una abarrotada fila para comprar cerveza por fuera de una tienda de conveniencia. El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, detalló que la persona había permanecido en aislamiento hasta que acudió al comercio para adquirir bebidas embriagantes. Los 44 nuevos casos corresponden a 25 hombres y 19 mujeres con edades de entre 5 y 66 años, con lo que se confirman dos nuevos casos pediátricos y 11 en trabajadores del sector salud en Sonora. Además, se presentaron dos defunciones, en un hombre de 42 años y una mujer de 63. A la fecha, las autoridades estatales de salud han confirmado 686 casos de la cita de enfermedad con 55 decesos.